¿Cómo estás, Coloma? Bien. Tía, mire cómo queda mi lápiz. Sí, señor, me lo mostraste, está súper pequeñito, ese es el que quebró tu hermano. ¿Es que el Vicente se vino acá? No te quedo, no. Ah, y tienes uno grande ahora, súper. Se está integrando Vicente. Ya, esperamos un minutito más para que se conecten los que se demoran un poquito más en entrar a la sala. Estábamos recién con la tía Nixie, trabajando en el taller de lenguaje. Sí, lo hicieron muy bien los niños, tía. Hicieron adivinanzas, tuvieron que identificar sonido inicial, así que estuvieron muy bien, trabajaron duro. Esteban, ¿cuántos niños tenías en la mañana, Artos? Seis, creo. Esteban Belmar, lo extrañé en lenguaje. Cuénteme, ¿por qué se está integrando al mediodía? Es que porque, yo pensé que, no sé, no sé, me quedé dormido. Se quedó dormido, oiga, pero los viernes es el único día que yo le pido que se despierte un poquitito más temprano, para que no se pierda su clase de lenguaje. Además, estuvo muy entretenida con la tía Nixie. ¿Ya? Así que el otro viernes, tempranito. Ya, tía Sari, comencemos nomás. Ya. Deme un minuto. Ni un problema, ahí se está conectando Jonathan. Es Jonathan. Que ahí el Jonathan no me contestó, así que. Pero qué bueno. Salió con el papá de ayer, y ahí estaba en un lugar, parece, sin señal. Sin señal. Algo así. Puede ser. Porque a mí tampoco me contestó, y no se integró a las clases ayer. Hola, Jonathan. Ya. Y aquí tenemos al Vicente, ¿cierto? El Vicente también está. Sí, tía. Voy anotando los que son del programa. Ya. Ya, chicos. El otro día quedamos como pendientes con el tema de la ruleta, así que vamos a tomar la ruleta y vamos a jugar con la ruleta. ¿Les parece o no les parece? ¿Sí? Perfecto. Están tan calladitos hoy día. Sí, tía. Ay, tía Berito, ¿me puede habilitar la función de compartir pantalla? Por supuesto, tía. Ahí sí parece. Ya. Ahora sí. Entonces, vamos a compartir el sonido, ¿cierto? Vamos a agrandar esto. Y, ¿quién quiere participar de los primeros? La Colomba. Ya, Colomba. Activa tu micrófono, Colombita. Vamos a girar la ruleta. ¡Uy, Colomba! ¿Puedes leer? Yo sé que tú sabes leer. ¿Qué dice ahí, Colomba? Salta ocho veces. Ya, entonces, todos nos paramos de nuestra silla. Todos nos paramos de nuestra silla. Que a todos nos ayudan a Colomba. Todos nos parados. Muy bien. Y la Colomba va a contar hasta ocho y todos vamos a tener que saltar hasta ocho. Jonathan, no lo veo pararse. Jonathan, párate, párate. Eso, ya. Dale, Colomba. Tú tienes el mando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Hasta ocho. Recuerden que es hasta ocho. Perfecto. Muchas gracias, Colomba. Ahora, ¿quién quiere jugar ahora? El Alexander. Yo, Alexander. Vamos a girar la ruletita. Vamos a ver qué te toca. Dice así Alexander. Cuenta hasta el quince. ¿Puedes contar hasta el quince, cariño? Sí. Ya. Cuenta hasta el quince. Uno, dos, tres, cuatro, seis, ocho, nueve, once, trece, catorce, quince. A ver, ayudémosle a Alexander porque se saltó algunos números. Contemos todos juntos. Activen el micrófono, niños. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Ahí sí están todos los números. Gracias, Alexander. Gracias. ¿Quién quiere jugar ahora? Esteban, ¿tú quieres jugar? Ya, ya Esteban. Vamos a girar la ruletita. Dice así. Cuenta las frutas y golpea con tus manos el cuaderno. Vamos a aplaudir mejor. Vamos a aplaudir según el número. ¿Cuántas frutas hay ahí, Esteban? Cinco veces. Uno, dos, tres. Seis frutas. Entonces yo quiero que aplaudas seis veces. ¿Puedes aplaudir seis veces? Cinco, 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 seis, ocho. Muy bien. A ver, hagámoslo todos junto al Esteban. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien, Esteban. Gracias, Esteban, por participar. ¿Quieres participar, Vicente? ¿Quieres participar, Vicente? Sí. Ya, vamos a girar la ruletita. Vamos a ver qué te toca, Vicente. Dice así, es una pregunta. Dice, ¿qué número es este? ¿Qué número es, Vicente? Sale un uno y un siete. ¿Qué número es? Diecisiete. Perfecto. Un aplauso para el Vicente porque lo hizo muy bien, Vicente. Diecisiete. Perfecto. Gracias por participar. ¿Nicolás, quieres participar? O sea, ¿Jonathan? ¿Sí? ¿Sí? Activa tu micrófono, cariño. Activa el micrófono. Sí. Ahora sí, ya, cariño. Vamos a girar la ruletita. Sí. A ver qué le toca al Jonathan. Dice así, Jonathan. Dice. Toca la cabeza siete veces. Entonces, vamos a tocar nuestra cabeza siete veces, Jonathan. Comencemos con nuestras manos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Y siete. Siete. Perfecto. Jonathan, ahí la tía, vi a varios ayudándonos con Jonathan. ¿Ya? No tengan miedo a la vergüenza. ¿Hay alguien más que me falte de los chicos? ¿O jugamos todos? Creo que ya jugamos todos. Entonces, Esteban jugó. Jugamos todos. Ya tía. A ver. Estamos listos con esto para no ahondar en el tiempo. Y si después nos queda un tiempito más, jugamos a otra cosa. Yo busco otra cosa. ¿Ya? El eliminar. Y vamos a dejar de compartir. Ya. Ya tía Berito. Ya tía. Chicos. Ayer, nosotros en la clase de matemáticas, ¿se acuerdan que trabajamos la suma? Ya. Usamos también un juego para sumar. Y ya, Sari, ¿sabe qué? Con los niños hicimos unos desafíos matemáticos. Y usted no me va a creer que lo hicieron maravilloso. Entonces, hoy día vamos a trabajar. En vez de suma, vamos a trabajar la resta. Y luego de la resta vamos a hacer dos desafíos matemáticos más. ¿Ya? Entonces. Perfecto. Para restar, acuérdense que tenemos varias estrategias. Podemos ocupar deditos. Podemos ocupar material de conteo con los receptáculos. Podemos ocupar lápiz o una hoja. ¿Ya? Cada uno puede buscar la forma que mejor le acomode para poder trabajar en la resta y luego en los desafíos. Así que el que necesite ir a buscar algo, parece que Colombo fue a buscar ahí algo para escribir, ok. Ahí Esteban parece que va a ir a buscar para contar, que a él le gusta mucho. Mira, ya tiene sus receptáculos ahí al stander con sus porotitos. Muy bien. Para que podamos trabajar el conteo. Ya niños. Entonces voy a también compartir pantalla para que podamos trabajar nuestra actividad de la resta. Que, para sorpresa de ustedes, también va a ser con un juego de concurso. Ya niños. Vamos a cantar. Y a Sari, ¿le gustaría a usted ayudarme a escoger a los niños? Por supuesto. Vicente, no rayes la pantalla, mi amor. Ya. Comencemos con el Jonathan, que lo veo muy atento. Ya Jonathan, mira, lo primero que tienes que hacer es encontrar el resultado de esta resta. ¿Cuánto es 20 menos 10? A, B, C, D, E. Puedes dar la respuesta en voz alta, decir el número. Y el resto también puede hacer el cálculo para que después le digamos a Jonathan si lo hizo correctamente o no. ¿Ya? Entonces, a 20 le quitamos 10. ¿Cuánto es Jonathan? ¿Está muy atento ahí? Recuerda que puedes usar lápices o palitos. Quedan 10. Quedan 10. Quedan 10, dice. Veamos si está correcto. Voy a marcar. Excelente, Jonathan. Muy bien. Respuesta correcta. Ganaste 100 puntos. Ok, ahora, tía, ¿a quién le toca? A la colomba. Ya, colomba, ¿cuánto es 10 menos 5? Quedanle 5. 5. Marquemos entonces. ¿De quién es el turno, tía? El Diego. Ahí llegó Diego. Prepárate, Diego. Dice 10 menos 8. 10 menos 8. Sí, yo creo que 8. ¿8? Veamos. Marco 8. ¿2? No, era 8, Diego. ¿Cuánto era? Mira, era 2. Tengo 10 y le quito 8. Mira, así vamos. Tenemos, ya ocupamos el tiempo extra, los puntos. Tía, ¿a quién le va a tocar ahora? Para que se prepare. Al Alexander. Yo creo que al Alexander. Ya, tía. ¿Se prepara Alexander entonces? Prepárate, Alexander. Dice, ¿cuánto es 6 menos 3? Tres. Tres, veamos. Excelente, Alexander. Ya, tía Saria. ¿Quién le toca ahora? Al Esteban. Ya, Esteban. Prepárate, veamos qué te va a salir. Muy bien, Alexander. Pregunta 5. Continuado. Esteban, 12 menos 4. ¿Cuánto es? Oh, se nos acabó el tiempo, pero no importa. ¿Cuánto era? Esteban, ¿cuánto era? Era ocho. Era ocho. Ya, espérame un poquito. Es que esto, no hay forma de parar el tiempo, entonces... Me parece que abajito de eso, saca la pantalla completa. Podemos ponerle más tiempo. A ver, le vamos a poner más tiempo porque... Este temporizador, a ver si esto me lleva. Diga, yo estoy ocupando mi teléfono. Ya, tía, acá lo encontré. Le voy a dar más tiempo. Ya, ahora sí que sí. Voy a compartir la pantalla de nuevo. Le di más tiempo. Tía, ¿le parece si le damos la oportunidad a Esteban de nuevo? Sí, maravilloso. Te vamos a dar la oportunidad de nuevo. Prepárate. Dice así. Dieciocho menos cuatro. Y a mí no me trae la pantalla. A mí tampoco. Sí, no, se ve... Como que no se actualizó el juego, o sea, se ve como pegada a la pantalla. Ah, ya. Esperen un poquito. Lo voy a cargar de nuevo, tía. Ahora sí lo vamos a ver. Ojalá que se pueda actualizar. ¿Estás preparado, Esteban? Sí. Hoy me está llegando, miren, un rayito de sol en la cara. Vitamina D. ¿Sabían que el sol nos otorga vitamina D? Sí. Qué despegada, niños. Diga, yo no. Tía, parece que tú te pegas. Sí, se pegó. Espérenme un poquito, es que está como cargando mi teléfono para poder compartir de nuevo pantalla. Cosas que pasan en clases en línea, tía. Si no, se puede, puedo compartir yo. Igual encontré algunas de restos y sumas. Ya, tía, por favor. Ya. Esto se me quedó pegado y está muy extraño. Ya. Ya, chicos. Vamos a iniciar entonces. Ya, esta es sin tiempo, eso sí. ¿Puedes leer la suma que dice acá? ¿Qué? ¿Qué va? Cinco más cinco. ¿Y este símbolo, te acuerdas cómo uno lo leía? Este símbolo tiene dos rayitas. Igual. Es igual. Recuerden, cinco más cinco es igual. ¿A cuánto es? A cuánto es. Esteban. A cuánto. Diez. Diez. Entonces, ¿aprieto la alternativa de color verde, la alternativa de color morada o la alternativa de color rojo? La verde. La verde. A ver, veamos. Muy bien, Esteban. Seguimos trabajando. ¿Quién me quiere ayudar con esta otra? ¿Tía Verón está? Ah, ya. Vicente. No sé si estoy, tía. Estoy. No se ve, pero se escucha. Ya, Vicente. Vicente, ¿puedes leer la...? ¿Qué es esto, Vicente? ¿Es una suma o es una resta? Es una suma. Esta resta. Ah, es una resta. ¿Y qué significaba restar? ¿Yo voy a agregar o voy a quitar? Voy a quitar. Voy a quitar. ¿Puedes leer esta resta? ¿Qué dice esta resta? ¿Cómo se lee? Seis. Seis. Menos. 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 Menos diez. Menos tres es igual. ¿A cuánto es? Seis menos tres. Hazlo con lapicitos. Eso, con deditos. A seis le vamos a quitar, entonces, tres. ¡Tres! Es tres. ¿Y qué alternativa, Marco, Vicente? La planta. Bueno. 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 Bueno, marco. Bueno, por favor, eh. Bueno. Gracias. Gracias. Yo nunca no sé qué me pasó. Estoy leyendo el contrato y ahora decía eso que tenía que pagar. No lo he dicho. No lo he dicho. No lo he dicho. Por eso. Salí de la reunión. ¿Dónde vas tuyo? ¿Ah? Por eso vas tuyo. No lo he dicho. No lo he dicho.